Aquí tenemos a Lucas, Lucas es un perrito pues ya que tiene siete añitos, ¿no? Más o menos, siete años y lo cogieron aquí en la granja de la boiro con tres o cuatro años, ¿no? Sí, más o menos ¿Y qué tal? ¿Todo correcto? Encantados De Lucas, súper Lucas Es buenísimo Ya está un malo, es bueno, lo tiene todo Todo, cariñoso, todo Bueno, sí El rey de la casa Pues ha venido a saludarnos, a ver a sus amiguitos Y a estar con los dueñitos, ahora, los adoptantes Y nada, y a coger alguna cosilla para él Y sin más